Bienvenidos a Capital Urbana, siempre con vos, es Capital Urbana. Bueno, pues esta noche iniciemos con un artista que llega desde Bogotá, tiene un gran talento y él es Juan Palau y es nuestro artista de la semana. ¡Opa! ¡Adelante, loco! ¡Que llega loco! ¡Loco! ¡Loco! Pero loco no es que está en mal, sino que trajo una canción que se llama Loco. Pero yo sí le quiero decir un poquito loco. Él es el primer invitado, creo que casi en la historia de Capital Urbana, que se sienta en medio de dos niñas a cada vez. Estoy así medio nervioso y todo, estoy así como que... No, pero un honor. Vea pues, me habrá acompañado para dónde. Así es. Juan Palau es un artista que viene produciendo muy buena música, el hombre utiliza funciones urbanas bastante interesantes. Ahorita ustedes las van a poder apreciar a través de su música, de su video y todo el cuento. Y le damos la bienvenida esta noche a Capital Urbana. ¿Cómo has estado? Mix, parcero, muy bien. Contento de estar aquí en Capital Urbana, contento de estar en Medellín, hablando de música, proyectos, bueno, miles de cosas. Miles de cosas. Miles de cosas. Loco. Pero loco no es vos solo. No. Son dos locos los que están participando ahí. Son dos locos. Estamos ahí. Un parcero Barranquilla, que se llama Arjan, que tiene una voz brutal, súper talentoso, y Juan Palau. ¿Cómo les puede...? ¿Pero sos de acá en Medellín? Sí. No, yo soy enrazadito. Es más de Cartago Valle, que cerca a Pereira. No sé si han escuchado Cartago. Sí, claro. Pero ese tumbado es paisa. ¿Será? Ese tumbado que tenés en la voz. Se pega, se les pega uno muy rápido, se pega muy rápido. Pero te quedó original. Ya, pues, quedó bien confiado. 303 Music de Bogotá es el estudio donde le dieron vida a Loco, la nueva producción de Juan Palau, que estamos hoy presentando en esta capital urbana. ¿Cómo les fue grabando con 303? Parce, muy bien. 303 son parceros míos hace mucho tiempo. Y fue un parche de amigos. Esa noche grabando Loco fue un parche más de amigos que, hey, vamos a tomarnos algo al estudio, parcheémonos. Y empezamos a hablar de lo que muchas veces hablamos cuando estamos solos los hombres, que son las mujeres. Es que hablar de esto así como entre estas dos mujeres, lo pone uno como nervioso. ¿Cómo el muchacho? Como intimidado. Y la mujer lo vuelve loco a uno. Una mujer siempre lo vuelve loco a uno con una mirada, una sonrisa, un beso. Así que terminamos hablando de esto y nos metimos de una a grabar. La canción se hizo en una sola noche. Él toca un tema muy importante de los hombres y es que, aunque ustedes no lo crean los hombres, nos mostramos entre hombres los chats. Y pedimos opinión. ¿Es verdad? Los mujeres también. Sí, claro. Ey, pana, mira lo que lo escribí. Y el otro llega y le dice, no, usted ya va ganando, parcero. Tírese de una vez al charco y el mar se tira. Y ya después le dicen, no, es que esa no era mi intención. Yo le muestro los partos, pues le muestro a la amiga de confianza. Porque es que uno ve, hombre, él da el consejo mal. Estamos sinceros. Cambió la amiga, le dice, no, a mí me gustaría que me dijeran esto. Entonces, no va más a la fin. O ella le gusta o ella está esperando otra cosa o ella traduce más fácil el chat. O no vayas tan rápido o no vayas tan despacio. Leyendo un poco la historia de Juan, veo que también eso hice vinculado a la actuación, ¿cierto? Sí, sí, sí. Si tuvieras que escoger entre la música y la actuación, ¿con qué te quedas? Yo creo que no hay que elegir, yo creo que van de la mano. Es un complemento total. Yo estoy de teatro y me ha ayudado mucho para mí puesta en escena. La verdad, yo creo que un artista, más allá de cantar canción tras canción en una tarima, tiene que tener un complemento, o sea, expresarse, tener una historia por contar en un escenario, más allá de cantar hit tras hit. Hay que ser un performer, hay que interpretar la música, y para eso me sirvió mucho el teatro y van totalmente de la mano. Pero si tuvieras, bueno, ¿voy a dedicarme a la música o voy a dedicarme a la actuación? A la música. Si tuvieras que escoger a la música. ¿Es más complejo la actuación? No, las dos son muy complejas, son cargas muy complejas las dos, pero me iría de frente con la música, me apasiona mucho más. Pero es que también es que la actuación, sí, pero la música también. También, exacto. Es imprimirle, por ejemplo, a los videos, ¿cierto? Esos talentos que has podido adquirir en la actuación, imagino yo. Así es, así es, total, es súper necesario. Para los videos, para las entrevistas, para, mejor dicho, está para relacionarse con la gente, ha sido muy importante el teatro y la actuación en mi vida. El, 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 porque es que uno ve, hay canciones muy buenas con unos muy malos videos. Y uno a veces ve al artista como que ese man se embaló para actuar en el video, ¿cierto? Le costó. De pronto cuando, o sea, se nota mucho es cuando hay esas escenas donde está él, por ejemplo, abrazando, besando a la nena. Que se ve muy forzado. Se ve muy forzado, como que no hay química, como que, mmm, beseme pues. La gente no se lo cree, la gente no se lo come, la gente no se lo come. La gente, ah, este man ahí, como que... Eso se nota, eso se nota muy fácil. Y lo que dice Juan también es muy cierto, porque si bien, pues, cantar es diferente a actuar, pues, también estar en el escenario requiere, digamos, tener esa chispa, bueno, no tener pena, no ser tan tímido. Digamos que para un artista que sea muy tímido, que sea más introvertido, es de pronto más complejo hacer el show, la presentación, relacionarse con los fans, con su mismo equipo de producción también. Así es, yo soy de las personas que dejo de ser fan o de ser un artista por el show. Yo escucho tu música y me encanta y voy a verte en tarima. Y no me gustó lo que vivía en tarima, y me digo, no, este man me dice... ¿Sabe a quién con qué artista me pasó eso que a mí me gustaba porque estuvo un tiempo de moda en Medellín? Y era Maelo Ruiz. Sí. Es salsa. Y el mal movida, cualquier cantidad de mujeres en Medellín. Pero el man era dos horas parado en el micrófono, no es ese atraso. Vete, pues. El problema es que si Maelo Ruiz se movía en esa época, entonces había que llevarle una pipeta de oxígeno y tenerle una ambulancia ahí afuera para que lo atendiera en caso de que le diera un... Y una vez cuando dejé el radicalismo, llegué y me puse a ver media hora sin gustarme mucho la música de Ricky Martin. El mal es un show. Marc Anthony es un show. Vamos a lo urbano. Bueno, hay un show que yo creo que a mí me marcó y siempre lo diré y es Don Omar. Ese hombre es un show, es un espectáculo porque si bien también en tarima se escucha lo mismo que escuchas en tu casa cuando estás escuchando esos temas. O sea, el hombre hace un show y una interacción con el público que conecta de una forma brutal. Que de pronto, aunque usted no lo crea, porque uno lo ve de pronto ya muy mayor y va fumando muchas vainas y ese es un show. Yo fui con Mixed Time al concierto acá en Medellín y es milimétrico el concierto del man. O sea, el man ya sabe en qué momento, en qué minuto lo prende, lo apaga. O sea, si me entiendes, uno ya ahí se va. O sea, son 59 minutos con 59 segundos. Eso ya está calculado. O sea, no hay más de ahí. Es muy teso. Pero en el caso de Juan Palau, él puede, por ejemplo, aprovechar ese talento que tiene, que le ha dado la actuación para imprimirle a su show partes actuadas. Total, total. Hay muchas cosas que hago. Me gusta mucho parar el show. O sea, yo hay momentos donde paro y hago interacciones con la gente que la gente como que no se las espera. Y romper un poco esa cuarta pared que a veces tenemos los artistas como que el público está allá, nosotros estamos aquí cantando. Y me digo, te miro, la buena. No, a mí me gusta parar y de repente interactuar, hablar directamente con la gente. Y es algo que pasa, que se construye con mis bailarines, con mi DJ y todo se monta en la película. Todos se hacen parte de... Y en los ensayos a veces es complejo porque toca darle y darle mi DJ. Por ejemplo, es muy introvertido. Entonces, uno me dice, pero ¿cómo me va a poner a hablar? Y yo, parce, todo bien. Entonces, montamos ciertas cosas que el público no se espera, que son bien interesantes, son bien brutales. O sea, que si de pronto estás en el show, estás cantando y ves un ejemplo a la mona, estás ahí con Luisa, la montadas y la ponías a qué, a bailar o qué. Mira que no suelo hacerlo mucho. No suelo montar mucha gente a la tarima, más bien medio bajo. Me gusta mucho bajarme, improvisarle a la gente. Tengo una parte que es solo para improvisarle a la gente, lo que está pasando. No falta el parcero que está haciendo mala cara. Hasta que no sonría, no lo suelto, mejor dicho, me le quedo ahí. Ey, ey. La mujer, obviamente, los ángeles, como dijiste, Mix, también no le improvisa. Pero hay una parte, por ejemplo, que me pongo de un cursi, pero horrible. Entonces empiezo a tirar una parla, el poema, las flores. Mis bailarines, mi DJ por detrás mí empiezan como, ey, este man que está haciendo, como saboteándome con la gente y ponen unos grillos como, trrr, trrr. Y yo empiezo ahí. Entonces, pues, el culo, mi DJ ahí, vinimos fue a rumbear, no sé qué, ponen una canción de Ozuna, de Yankee, lo que es. Entonces, la gente se activa. Después yo sigo con la crucilería, canto una canción romántica. Bueno, como que cosas que la gente no se espera dentro de un show urbano, un show de reggaetón. Bueno, Juan, usted viene publicando anualmente desde 2015 diferentes canciones, diferentes éxitos, ¿cierto? Todos han tenido un recorrido, todos han tenido un registro importante de éxito, ¿cierto? La gente los ha aceptado muy bien. Ahora, en este 2019, con la publicación de la canción Loco, con todo lo que has tenido como recorrido, ¿cómo has sentido esa aceptación del público hacia tu música? Brutal, hacía una evolución, hacía un proceso de búsqueda. Yo empecé en el reggaetón desde el 2008, yo tenía un dúo que se llamaba Revolver. Me retiré, estudié teatro, cuando volví quería como iniciar, o sea, no quería volver a lo que hacía con Revolver, sino tener una búsqueda basada como en el teatro, en lo que había aprendido. Y ha sido una búsqueda constante desde Palapraya, que fue mi primer sencillo, hasta Loco, que es lo más reciente. Y ha sido brutal. Cada canción me ha ido abriendo puertas, he ido subiendo escalones bien interesantes. Y la gente ha notado esa evolución, ha notado el cambio. Y con cada canción llego mucho más lejos. Desde Bendito Pecado, que fue un sencillo el año pasado, empecé a viajar a otros países, desde Centroamérica, Sudamérica. Así que cada canción ha tenido una historia muy bonita y me ha abierto muchas puertas. Ese 2019, Juan, bueno, ya el año se acabó. Increíblemente, me parece como que ayer fue diciembre y ya otra vez vamos a empezar diciembre. Ya aprendimos el alumbrado, por ejemplo. Ya aprendimos el alumbrado. Ese 2019 también estuvo cargado de cosas súper positivas. Estuviste nominado a los premios Mi Gente, por allá al inicio, con los E. Y bueno, entonces ahorita, digamos como que, ¿cuál es tu conclusión como de lo que fue este 2019? ¿Ese año qué dejó para Juan Palau? Fue un año brutal, un año brutal de muchas decisiones, de mucho crecimiento, de muchos viajes, muchísimo trabajo. Y un año donde encontré algo más en mi carrera, que es lo que va a salir en el 2020. Hay mucha música guardada, conocí facetas nuevas como en mi carrera. Así que ha sido un año lleno de bendiciones, un año increíble y estoy muy agradecido con todo lo que sucedió en el 2019. Y lo que está pasando, que no ha acabado. Está que ha acabado, pero no ha acabado. Para el próximo año ya hay por ahí visos de que llegan nuevas nominaciones. Esperemos que sí. De que viene buena música. Esperemos que buena música va a haber, eso téngalo por seguro, mucha, mucha música que espero estar aquí lanzando también. Nominaciones, esperemos que vengan muchas del otro año. No solo premios nacionales, sino también internacionales, que haya muchas giras. Ya comienzo el 2020 en Perú y en Ecuador. Bueno, mucho trabajo, pero sobre todo mucha, pero mucha música. ¿Qué país ha aceptado mejor tu música dentro de lo que has sentido? Dentro de Paraguay. Paraguay ha sido un país que me ha recibido muy bien. Es impresionante. Desde que llego al aeropuerto, la gente se siente ese feeling y esa energía linda con los paraguayos. Los paraguayos tienen una característica muy bonita y es que aceptan los diferentes, o las diferentes propuestas musicales que les llegan. Se toman el trabajo de escuchar, de apoyar artistas nuevos y es uno de los países que a nivel de talentos emergentes le ha dado mucho apoyo a todos los artistas que los visitan. Y eso es muy bacano. Sí, 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 estoy muy agradecido. Bueno, Paraguay, Bolivia, Salvador, Guatemala, la verdad. O sea, el que más es Paraguay, pero todos tienen como esa esencia, todos te reciclan los brazos abiertos, escuchan, se toman el tiempo, suenan la música. Bueno, ha sido increíble. Y ese país o ese escenario en el que no has tenido la posibilidad aún de presentarte, pero que te sueñas ahí, ¿cuál es? Bueno, hombre, me sueño, mejor dicho, en Filipinas, en China, en todo el mundo me sueño. Y a la mano de Dios sé que voy para allá, pero pronto voy a estar en Perú, me han escrito mucho de Perú y esa es como la próxima parada ahorita en el itinerario. Entonces, ¿qué le parece si nos regala el autógrafo? De una vez, mejor dicho. La bancaria. Necesitamos la bancaria. ¿Cómo se llama la sección, Felo, por favor? Rállemelo. Bien, puede dar mano, vaya, se bajando. Oíse, pero ese es bueno. No, 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 eso lleva, ¿qué? ¿Seis meses? Rállemelo. Rállemelo. ¿Y dónde? Soy chiviada. Ah, vea. Hay mucho dónde. Ah, mejor dicho. No, hay mucho dónde. Yo le voy a decir, aquí en la mitad del ocho, la parte inferior, ahí tenemos un espacio reservado para Juan Palau. Oiga, pero ojo, que esta sección tiene un reto. Sí, tiene un reto. Ojo, mientras usted va haciendo su autógrafo, va dejándonos su firma, al tiempo nos va contando cuáles son sus redes sociales. Ah, María, pero... Pero a la vez. El mando ya hablando. Esa gente escribe muy bonito, mi letra es muy de médico, pero... No se preocupe, es que pensaba ser médico cuando estabas estudiando. Es un rato porque no están a los hombres a hacer cosas. Bueno, mis redes sociales... A ver, ¿cómo te encontramos en Twitter, en Facebook? Bueno, mis redes sociales, Instagram, arroba Juan Palau, Facebook... Vea, y coordinadito, papá. Esa paladiana está difícil. Pero eso te nota la gente. A ver, yo veo el chequecito, Juan Palau. Sí, 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 se notó. O sea, coordinar micrófono, hermano. No, no es un micrófono, el solo hecho de que los hombres hagan dos cosas a la vez ya es un problema. ¿A solo los hombres? ¿A solo los hombres? Ah. Es un matriarcado, ¿no? Es violencia de género. No, esto ya... Es violencia de género. Pero tranquila, usted lo está diciendo y nosotros en vivo vamos a probar si somos solo los hombres. Háganos usted, por favor, su firma. Y nos va contando cuáles son las redes sociales para que a Daniela la encuentre. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Bueno, mis redes sociales son 06 Dani López en Instagram y en Facebook me encuentran como Daniela López. Ay, 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 pero igual le costó. Fue capaz. Eso costó. No, y súper rápido, que no es lo mismo. No, pero le costó. Por más nos quedamos... nos dijiste que a armar. Pero porque yo hice... lo que pasa es que no me van a terminar de decir las redes, pero yo lo hice. Arroba Juan Palau en Instagram, Juan Palau Music en Facebook, YouTube Juan Palau Music y que escuchen mi música en todas las plataformas digitales. Juan Palau, ¿y Arjan qué? ¿El man va por qué lado? El man... bien, el man va... no, Arjan en parcero. Reggaetón, danzo. Reggaetón, reggaetón. Solo reggaetón. Solo reggaetón. Tiene una que sacó una canción, no sé de poco, con Gilberto Santa Rosa. Un común... una canción de reggaetón de él, pero hicieron la versión salsa con Gilberto, increíble. Es súper talentoso, es un compositor, productor, cantante. Un saludo para Arjan, para toda su gente, que son un parche brutal. ¿Has Arjan? Arjan, Arjan. Sí, Arjan. ¡Gracias!